Y bien amigos, continuamos aquí en Perfiles Diada y dentro de la Semana Internacional de Arquitectura tenemos un evento muy importante, lo que es la Feria de Proveedores. Y para esto nos va a hablar la maestra María Carmen González. Maestra, bienvenida a Perfiles Diada. Gracias, gracias Iván. Estamos aquí en este espacio con ustedes y gracias por tomarnos en cuenta en esta participación. Muy bien. Maestra, cuéntenos un poquito a nuestros televidentes lo que dentro de la Semana de Arquitectura ustedes manejan lo que es la Feria de Proveedores. ¿Qué es la Feria de Proveedores aquí en el Diada? La Feria de Proveedores ha sido, se generó a raíz de las materias que imparto aquí en la institución desde hace cuatro años, quien el maestro Sergio Moreno nos brindó su confianza de que pudiéramos establecer una actividad académica, esencialmente académica. Y en ello consiste en la idea de que la obra arquitectónica, que ha sido nuestro quehacer durante 35 años, pues dentro de esa actividad, de esas experiencias y compartiendo con los compañeros alumnos, la idea de que la obra arquitectónica no es meramente una idea, es consolidarla en una acción física, en una acción real. Y para eso, las materias que imparto son introducción a la construcción y el taller de prefabricados. Estas materias en forma conjunta, hemos hecho un equipo de alumnos y maestros, porque nos han acompañado muchas personas en esta actividad, para establecer una interrelación con la gente que se dedica en nuestra comunidad a proveernos de esos materiales. A veces nos falta el diálogo, nos falta esa confianza de decir a dónde voy a conseguir este material, cuál es el idóneo para esa idea que mentalmente yo tengo, aterrizarla o consolidarla en una obra física. Esta experiencia, a través de la historia de la humanidad, de sus albores, tenemos que la obra se consolida y persiste o permanece en el tiempo por los materiales con que está elaborada. Y si no llegamos a ese punto, la obra puede ser simplemente quedar en una mera idea. Entonces, con esa experiencia que me ha dictado la vida profesional, combinando con los alumnos, hemos hecho un programa de invitación a la comunidad, podríamos decir, la proveedora de materiales en la comunidad, y que nos han ofrecido su apoyo, porque es indiscutiblemente una disposición plena de las personas de estar con nosotros. Les significa un gran esfuerzo el venir a compartir con nosotros. Iván, tú has sido una persona que nos ha apoyado, que nos has dado estímulos para llevar a cabo esta inquietud, y que finalmente, para algunas gentes puede sonar así como comercial. No, hay que separar eminentemente lo académico, que en este caso es lo que viene a ser una actividad de carácter académico. Yo, a través de este medio y estando en esta entrevista, que agradezco, quiero hacer participar a la comunidad de productores, de implementadores de sistemas, el agradecimiento de contar con ellos e invitarlos de manera, pues, digamos, hasta que ellos deseen participar con nosotros. Que, de hecho, el que realiza el contacto físico con el proveedor es el alumno, es el que empieza a hacer la gestión de convivir con esos nexos que finalmente integran el círculo de nuestra realización profesional. Entonces, pues, yo me siento muy satisfecha. No hemos logrado, quizás, es un granito de arena en todas las actividades que nuestra universidad promueve, pero que tiene un fin muy específico, el crecimiento del saber académico de nuestros alumnos y la satisfacción de nosotros de compartir, pues, las experiencias que profesionalmente hemos podido adquirir. Muy bien. Pues, maestra, muchas gracias. Y en apoyo a su comentario, que el arquitecto y maestro Sergio Moreno, un visionario, que nos ha brindado estas puertas, que nos ha dado esa cercanía, tanto con los proveedores, los maestros y los alumnos, nos han llevado al ejercer diario de lo que es nuestra carrera de arquitectura. Maestra, pero cuéntanos a nuestros televidentes el objetivo de acercar lo que son los proveedores con los alumnos, para que ellos tengan ese conocimiento, reforzar esa lista de materiales y nuevas tecnologías que ellos también manejan para nuestro quehacer diario, aparte de lo académico. Definitivo, los alumnos están ensayando esa actividad que diariamente los profesionistas hacemos. Es más, alumnos en este momento, ya formando parte de algunas empresas, ya realizan esa actividad. Es algo como abrir ese cascarón en donde empezamos a ver la luz de cómo tratarnos, de cuál es el diálogo, de cuáles son esas vías de comunicación. Los sistemas constructivos a veces nos embotamos en una cultura de decir, esto es lo único existente, y no es cierto. Hay por ahí ocultas, a veces ocultas, de una manera, pues creo injusta, algunos sistemas que no salen a la luz porque no nos interesamos en ellos. Pero yo siento que poco a poco, a través de ese diálogo, de esa convivencia, se abren las puertas para decir, este, el mundo es más amplio, a través, no nada más de la cuestión local, sino nacional e internacional. Porque ahorita no podemos hablar de cosas tan precisas de decir Ciudad Juárez, sino que tenemos todo el ámbito del mundo. Vienen gentes que nos traen obras que apuntan ser un ícono de Juárez, por ejemplo, este centro cultural que van a hacer cerca aquí del Chamizal, que lo van a hacer con arcilla, con adobe. Decimos, oye, estamos regresando al uso de los materiales de hace muchos años, pero esos y los nuevos serían parte de nuestro abanico de opciones. Y ofrecerle a nuestros clientes, que finalmente son quienes van a recibir esa información, elementos para que tengan una mejor decisión. Muy bien. Maestra, y ya por último, cuéntanos un poquito sobre la gama de proveedores, de compañías que nos van a estar acompañando en esta feria de proveedores. Perfecto. Sería, a lo mejor me quedo corto, porque sí están muchas gentes que serían las personas que manejan petreos, que manejan cuestiones de carácter. Ahorita los materiales son tan diversos. Por ejemplo, la feria de tercera que tuvimos, porque esta es ya la cuarta, es el cuarto año. Este, tuvimos aquí a una empresa TCC que traía, que nos trajo su producto, que era una impresora de tercera dimensión, donde actualmente a través de esos equipos podemos hacer una casa, este, nada más conociendo los materiales, e implantarle una información a través de un software para que ni siquiera intervenga a la mano del hombre. Eso parece ser cruel, parece ser como que nos distancia de lo humano, pero es parte del avance de la humanidad. Y creo yo que los proveedores, me encanta ver su expresión en la cara de compartir con los jóvenes lo que ellos saben. Eso es sumamente satisfactorio. Sumamente que a veces pensamos que la frialdad de la cuestión del mercado o del mercadeo es, es, no, hay una línea de separación, cuando puede ser tan cercana como nosotros cultivemos. Muy bien. Maestra, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Perfiles Yada y hablarnos un poquito sobre la feria de proveedores aquí en el Yada. Pues gracias y los invitamos a toda la comunidad, a toda la comunidad que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Y a todos nuestros televidentes, ya lo saben, la maestra María Carmen González, maestra del programa Arquitectura con la Feria de Proveedores. Y a todos nuestros televidentes, vamos a un corte aquí en Perfiles Yada.